Cuba Información Tenemos el inmenso placer y honor de recibir a Claudia Camba, que es una gran amiga de Cuba Información, de este programa, y una activista, yo diría activista por los derechos humanos en Argentina, por la solidaridad entre los pueblos, vamos a conversar en esta tertulia de hoy sobre la cooperación cubana en su país, en Argentina, que ella coordina a través de la fundación Un Mundo Mejor es Posible, que ella es precisamente la presidenta de esta organización. Claudia, estás haciendo una gira de conferencias, de charlas, estás también en un intento de conseguir apoyo para un proyecto emblemático ahí en tu país. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, primero encantada de estar por acá. Me siento en casa cada vez que llego aquí. Estoy haciendo una gira buscando apertura de cooperación y de solidaridad y también un frente de apoyo al hospital Doctor Ernesto Che Guevara, que es un hospital que se fundó en Argentina hace ya ocho años, producto de ser parte de un proyecto de cooperación de la República de Cuba en Argentina, que se llama Operación Milagro. Es un proyecto de salud visual, mediante el cual se interviene y se opera gratuitamente de la vista a personas que sufren de cataratas y que van a quedar ciegas cuando en realidad con una operación muy sencilla vuelven a ver o recuperan la visión que perdieron. Este hospital tiene poco tiempo, estamos hablando de un plazo de pocos años, pero también hay una trayectoria anterior de la cooperación cubana que coordináis desde la fundación. Cuéntanos un poquito. Sí, la cooperación cubana en Argentina, bueno, digamos en esta nueva etapa de cooperación cubana que empieza a partir de la batalla IDEA, hasta allá por el año 2000, y que se funda primero en Venezuela y luego sigue hacia América Latina a través de los acuerdos entre Venezuela y Cuba y luego en los acuerdos del ALBA, en Argentina entra en el año 2003. En una primera instancia con el programa de alfabetización Yo Si Puedo y luego con la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas que también estaba desde antes, pero se fortaleció a través de las becas que se coordinaron con la fundación y posteriormente o simultáneamente con Operación Milagro desde el año 2005. O sea, ya hace más de 12 años que estamos trabajando en cooperación con Cuba o Cuba con nosotros. También tenemos a nuestro compañero Javier Garijo, él es el responsable de cooperación al desarrollo de la organización Euskadi Cuba, que es precisamente una de las organizaciones del movimiento de solidaridad que tratan de aportar, de apoyar esta cooperación cubana en Argentina a la propia fundación Un Mundo Mejores Posibles de Argentina en una especie de, bueno, lo que se ha llamado cooperación triangular, es decir, que en una de las instituciones o países del llamado norte se financia o se ayuda a financiar estos proyectos realizados por un país del sur, Cuba, en otro país del sur, en este caso Argentina. ¿Cuál ha sido el papel, Javi, de Euskadi Cuba y de otras organizaciones de eso que llaman el norte? Bueno, yo creo que las asociaciones del norte en estas experiencias de solidaridad sur-sur, de apoyo al desarrollo de los pueblos por parte de los pueblos, partiendo del respeto y el apoyo a las propuestas de desarrollo que tienen, desde el norte el acompañamiento único y exclusivo que se está haciendo es la búsqueda de recursos para llevar adelante estas propuestas, estas misiones. En el caso de la operación Milagro, los vínculos establecidos entre Cuba y Argentina muestran cómo Cuba apoya a diferentes países a llevar a cabo sus propuestas de desarrollo. La experiencia comienza viajando personas de Argentina a Cuba para ser operadas, operaciones de cataratas y de terigium, pero no solamente quedan en eso, sino que a través de la Escuela Latinoamericana de Medicina se forman profesionales de la salud, profesionales argentinos, que regresan a Argentina y se vinculan con la recuperación de la salud de las personas de su pueblo. Entonces, es una muestra de apoyo al verdadero desarrollo de los pueblos, porque no se crea una dependencia de un pueblo hacia otro pueblo, no se crea una dependencia ni responde a una estrategia de cooperación o de desarrollo de un país que pone el dinero y hay otra gente que lo acepta y que al aceptarlo, porque realmente lo necesitan para llevar a cabo diferentes propuestas, muchas veces se ven obligados a perder parte de su identidad, de su ideología, de su propuesta y sumarse a algunas imposiciones externas que desde la cooperación se están llevando a cabo en países del sur. Sin embargo, parece que no existe o no existiría el clima político más adecuado ahora en Argentina para una cooperación cubana en ese país. No sé si en momentos anteriores, pero desde luego ahora con Macri, con el neoliberalismo en estado puro, no creo que sea precisamente el momento más dulce. ¿No, Claudia? Bueno, digamos que no, pero como esto no es una cooperación hacia un gobierno, sino que es hacia una asociación, o sea, hacia el pueblo, creo que los pueblos sí pueden seguir cooperando y deben seguir cooperando, no digo que sea obligación de Cuba, pero sí el apoyo político, creo que es indispensable porque es un momento de resistencia. O sea, nosotros a veces discutimos, bueno, ¿cuál es nuestro rol en este momento? Porque fue cambiando, ¿no? O sea, ¿cuál es el proyecto y cuál es el impacto social y político del programa en Argentina en una época donde estaba el ALBA en expansión y uno de nuestros objetivos políticos era que Argentina se sumara al ALBA, ¿no? Entonces, hasta tanto eso sucediera, el ALBA se construía desde el pueblo, que es lo que hacemos cotidianamente. Ahora, el objetivo es, además, resistir al neoliberalismo y resistir a esta embestida de la derecha que viene como casi continental y en algún punto con esta resistencia también creo que estamos haciendo un frente de apoyo hacia Venezuela y hacia Cuba, ¿no? En este abrazo entre los pueblos. A nosotros aún no nos han golpeado en forma directa el gobierno en sí, más que obstaculizar algún que otro envío de medicamentos o insumos, porque todavía le estamos resolviendo un problema. En este momento, Macri está, en estos tiempos, empezó a avanzar en los recortes de los derechos de salud con un programa que se llama CUS. En Argentina, el derecho a la salud está en la Constitución y es universal. A nadie le deben preguntar en un hospital público ni pedir documento, ni preguntarle si tiene un seguro médico o no lo tiene, lo tienen que atender, inclusive si sos extranjero. Eso se acaba. O sea que hay un retroceso en algo que era un derecho adquirido desde la época de Perón, desde la década del 40. Por lo cual, venimos cuantos años atrás. Bueno, nuestro hospital también es un centro de resistencia a eso, pero además, como cada vez se operan menos, decirte que hay días que las colas de gente que busca una consulta en el centro oftalmológico dan vuelta a la manzana. Entonces, quizás hoy no somos su objetivo, ¿no? Seguramente mañana lo seremos, pero por eso es tan clave abrazarnos entre los pueblos. Y en esta gira que estoy haciendo, no es solo buscar cooperación económica, que por supuesto la necesitamos y mucho, porque todos sabemos el peso económico que significa para Cuba un país bloqueado y además azotado, como fue azotado por el huracán Irma, que aún así siga apoyando para que ese hospital no se cierre, ¿no? Pero además del dinero que necesitamos para seguir adelante, también hace falta que nos unamos entre los militantes de los diferentes continentes, de armar frentes de apoyos a las misiones y a las cooperaciones, porque a veces en Europa no todos conocen lo que Cuba hace en América Latina y en África y en tantísimas partes del mundo, ¿no? A veces pasamos el documental del hospital y la gente se sorprende y a veces no entienden, porque en Europa a veces la gente está formada en la caridad, no en la cooperación, en la solidaridad, es te doy lo que me sobra, ¿no? Y Cuba nos enseña todos los días que la solidaridad es otra cosa, es compartir lo que tengo y lo que tengo es la salud, es la educación que el socialismo construyó en ese pueblo y lo comparte con otros pueblos del mundo. Por eso creo que en la gira no es solamente buscar un apoyo económico, sino también un apoyo político, un frente, gente que se quiera sumar a la prensa de las misiones, gente que se quiera sumar a ayudarnos a armar proyectos. Bueno, hacen falta brazos solidarios y unirnos desde todos los continentes. Javi, la Asociación Euskadi Cuba, como otras organizaciones, ha colaborado directamente con, por ejemplo, con el Centro Ophthalmológico, ¿no? Sí, a ver, nosotros hemos apoyado en la presentación de varias propuestas en coordinación con el Centro Che Guevara que han consistido en que el centro haya podido ser equipado con un láser que facilita y minimiza la agresividad de las posibles intervenciones visuales y con insumos médicos para llevar a cabo las intervenciones. Entonces, es una parte que se suma al personal médico cubano y al personal argentino formado en Cuba que lleva a cabo todas las intervenciones. Es importante señalar también que desde el centro, desde el Centro Che Guevara, se lucha por los derechos humanos. La salud es un derecho. Es un derecho que, en este caso, está siendo defendido y llevado a cabo por la población de manera directa. Pero, a la vez, es una población que plantea al gobierno de su país que tiene que atender sanitariamente a todas las personas y tiene que atender sanitariamente a todas las personas a recuperar la salud cuando tienen una pérdida de esta y de manera gratuita. Así como en el centro no se cobra ninguna intervención, ningún tratamiento, ninguna estadía, ni nada de las atenciones que brinda que el Estado argentino lleve a cabo esa atención y ese cumplimiento de uno de los derechos humanos fundamentales de las personas. Claudia ha comentado que de momento no les han caído, pero exigir derechos y exigir derechos fundamentales como es el derecho a la salud hará que dentro de poco les caigan. Ojalá no les caigan nunca. Y ojalá el gobierno argentino, igual que otros gobiernos en cantidad de países, cumplan con el derecho humano de recuperar la salud a aquellas personas que han tenido la mala suerte de perderlas. Claudia, por último, sigue abierta la campaña de apoyo solidario, económico al centro. Cuéntanos un poco cómo es. Está la campaña para volver a verte, Sumate Che, que es una campaña que está por la web www.operacionmilagro.org.ar a donde todo aquel que quiera donar su granito de arena puede hacerlo, por poco que sea para los argentinos será un mundo. Y por otra parte, bueno, si quieren colaborar o visitar el hospital, hay muchísima gente que va a Argentina y se comunica o para hacer pasantías y demás, estamos abiertos.